Amigas y amigos, ¿cómo dicen que les va? Bueno, sean bienvenidos a un video más de mi canal en donde hoy vamos a estar comiendo nuevamente estos videos instantáneos de la marca Nissin hoy no les traigo un sabor diferente estos son de carne, en realidad creo que, si no me equivoco los primeros que probé fueron los de carne y después probé otros sabores, pero sin lugar a dudas que estos fueron los que más me gustaron en el video anterior en el video anterior, bueno, él es Kimba en el video anterior yo comí los de pollo picante lo cual resultó ser muy picante en especial tipo al final cuando te tomas la sopita ahí la verdad que se sintió bastante el picor y por eso no los volvería a comprar pero verdaderamente estos de carne la verdad, sí me gustaron estos sí me gustaron mucho yo sé que esto no se debe comer demasiado pero bueno, era tarde perdón, es tarde, tengo hambre a ver, acá están, la presentación ahí va uh, cuánta uh, uh tremendo cuánta carne cuántos pedacitos de carne carne no pregunten carne de qué bueno, la preparación es muy sencilla o ponen agua 3 minutos en el microondas o bien ya le ponen el agua caliente directamente yo ya la tengo preparada acá en mi termo como siempre entonces hay que poner el agua hasta determinada línea que en este coso no está muy visible ah, sí, sí, ahí veo ahí veo entonces, simplemente ahí va tiene bastantes pedazos de carne ahí va un poquito más no está mal que sobrepase un poco para las personas que nunca comieron esto bueno, muy bien bueno, yo voy a poner el cronómetro para 3 minutos así que nos vemos en 3 minutos bueno, muy bien se cumplieron los 3 minutos así que vamos a ver cómo está esto a ver, a ver ya tiene olor a fideo, eh está ahí todo bastante hinchadito como pueden ver como siempre con nuestros palitos supongo que se puede comer con con cualquier otra cosa con una cuchara con con tenedor pero a mí la verdad me resulta bastante divertido y cómodo y exótico comer con con los palitos como se debe, ¿no? como lo hacen los asiáticos porque en definitiva esto es una comida muy muy típica típicamente asiática este ahí va bueno, lo veo bastante nutrido porque veo unos unos granitos de choclo miren este pedazo de carne esto es grande a ver mmm 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 si, si, si los 3 minutos alcanzan perfecto mmm 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 es una seda mmm 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 aparte tengo hambre mmm 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 está caliente mmm está caliente mmm tienen que soplarlo un poquito porque, uff mmm mmm pero si definitivamente estos de carne son los que más me gustan hasta ahora mmm hasta ahora que son los que probé mmm 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 bueno, comentenme mmm mmm lo que quieran mmm si les gustan estos videos mmm si quieren más si quieren que pruebe otra cosa de comida mmm 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 definitivamente está muy bien cocido mmm mmm lo que les recomiendo mmm porque mmm ustedes tienen las dos opciones miren este pedazo de carne lo que es es re grande esto es re grande mmm 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 como les decía mmm hay dos maneras de preparar esto una es como yo hice tiran el agua hirviendo dejan reposar tapado 3 minutos ¿está? ahora la otra manera que te dice acá el empaque es mmm poner agua fría ahí va ponerlo en el microondas dos minutos y dejar reposar por uno yo una vez hice eso con uno de estos pero no es lo mismo no es lo mismo es como que requiere un poquito más de tiempo ustedes lo pueden poner esos dos minutos al microondas y esperar ese minuto y tenemos en total los tres minutos que la otra que el otro método pero no es lo mismo porque en realidad eh cuando vos pones en el microondas demora en calentarse esa agua en cambio yo de una ya la tiro caliente ¿se entiende? entonces si van a hacer el método del microondas esperen un par de minutos más y así después le va a quedar perfecto mmm 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 estoy contento que esto es mucho más suave que el anterior mmm mmm como muchos de ustedes saben en el anterior el de pollo picante uff mmm mmm la textura de estos fideos es única única es tipo adictiva mmm mucho pedacito de carne que está flotando por ahí mmm realmente estoy disfrutando miren carne con choclito mmm esto te saca de un apuro definitivamente mmm 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 les iba a contar algo mmm si los de pollo picante mmm a medida que yo iba comiendo así no sentía tanto el picor pero como ustedes sabrán cuando vas terminando te queda la sopa que te lo tomas es exquisito pero claro estaba todo el picante todo el picante concentrado ahí en el líquido entonces no me mató mis caras en ese video tienen que verlo lo voy a dejar limpiado por acá mmm mmm yo creo que tengo muchos suscriptores por la figurita del mundial que siempre abro paquetes pero a ellos les digo mmm que si están viendo este video mmm que verdaderamente está difícil para conseguirlas mmm está difícil para conseguirlas mmm no están renovando stock en los supermercados en los kioscos así que está difícil mmm así que si llego a encontrar voy a tratar de comprar más sobres pero porque la verdad que ya hace mucho tiempo mmm que no abro la verdad que es algo que me entretiene mucho aparte me hacen falta las figuritas mmm pero andan bastante agotaditas por ahí bueno voy a empezar a tomar la sopita mmm 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 está caliente mmm está caliente pero se disfruta mmm porque tiene buen sabor sabor a carne a caldito no como lo picante del otro día mmm mmm claramente esto no es no es no es no es muy sano ¿no? pero pero comemos porquerías todos los días esto es una más mmm la verdad tenía bastante hambre mmm entonces mmm 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 era lo que tenía básicamente y no me quejo porque la verdad que ya saben que esto me encanta y la de carne hasta el momento sigue siendo mi favorita mmm 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 hay un par de marcas también mmm mmm que son fideos instantáneos pero vienen tipo en un paquetito una bolsita que vienen tipo bloquecito que deben estar buenos pero no es tipo así que lo preparas acá mismo ¿entendés? mmm lo otro es para ponerlo tipo en una ollita o no sé dónde es como un cuadradito chiquito pero es una bolsita que vos la abrís y la desechás acá tenés el recipiente para comer todo esto y aparte eso eran como de verdura tipo no tenían tipo carne, pollo que siempre le dan color extra, ¿no? mmm está quedando el final mmm estos cuantos fideitos en el final, ¿eh? lo que pasa es que como quedan en el fondo no se ven mmm 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 como se habrán dado cuenta ya soy fan de este producto mmm voy a probar mmm un par de sabores más para el canal pero voy a tratar de no comer mucho más de esto mmm mmm pero podría probar alguna otra cosa mmm pedacito de carne mmm comenten por favor mmm que otra cosa podría probar mmm 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 o de mmm o que comen youtubers así como algo distinto mmm 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 es el que me debe dar unos cuantos fideitos así que mmm mmm temen mmm mm mucho pedacito de carne por acá a ver mmm de mmm était hermoso bueno ahora sí oficialmente me lo termine la verdad chocho me sorprendió lo suave que es en comparación con el anterior pero esto la verdad que sí se disfruta así que bueno les agradezco por haber visto este vídeo y bueno nada gracias por acompañarme por seguir el canal por bueno por haberse suscrito y como siempre nos vemos en un próximo vídeo no sé de qué porque ya saben que mi canal es bastante variado y subo de todo un poco así que bueno vamos a sorprendernos todo con lo próximo que se venga yo soy cheva les agradezco por haber llegado hasta acá y nos vemos el próximo vídeo chao